Cuando decimos que Cartagena recupera su brillo, también nos referimos a esto. El plan maestro de iluminación del Centro Histórico avanza a buen ritmo y ha marcado un antes y un después en la belleza de nuestra ciudad. Durante la primera fase se instalaron faroles en las calles del Centro Histórico, San Diego y Getsemaní. También se modernizó la iluminación de la torre de reloj que se viste de muchos colores captando la atención de todos los que nos visitan. ¿Y saben algo? Esto todavía no termina. Apenas se han ejecutado 9.000 millones de los 20.000 que están contemplados en este proyecto. Ahora se viene la segunda fase que comprende la instalación de iluminación horizontal en la muralla. En el sector de las penazas ya se instalaron 13 proyectores que permanecen en constante monitoreo y próximamente serán 100. Mejor dicho, este proyecto tiene la combinación perfecta, iluminación que destaca nuestra arquitectura, cuidamos el medio ambiente, impulsamos el turismo y cumplimos con nuestro Plan de Desarrollo Cartagena Ciudad de Derechos 2024-2027. ¡Suscríbete al canal!